Hola, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Acá estamos haciendo enviados especiales exclusivos para Radio Más. Para Radio Más, para más voces. Viste que hay otros medios que tenían espiados. Mirá, esto se dio hoy, encima estuvo con el gobernador. Así que contanos un poco, Leo, cómo andás. La verdad que esto está muy lindo. Después de dos años de no tener feria de libros, se volvió y se volvió con todo realmente. La gente como que estaba desesperada por que esto vuelva. Así que bueno, disfrutando del primer día mío acá, con la presencia del señor gobernador de Misiones, Guerrera Huat, en el stand Ocre, que está la provincia de Misiones, con las demás provincias del país. Tenemos Corriente, Mendoza, San Juan, Catamarca. Y después, bueno, las... Sí, sí, sí. Y contanos un poco, la verdad que después de dos años de pandemia donde no se había hecho este evento tan importante, que reúne a todas las editoriales, a todos los escritores que quieran presentar sus libros. Estamos pasando todas las imágenes que me pasaste, la verdad. Muchas gracias porque un material re... Por favor. Esto fue de ahora, hace un ratito nada más. Esto fue de ahora, hace un ratito, sí. Sí. Leo, y Misiones, ahí estamos viendo también la fotografía con el gobernador y todo el equipo de Misiones. ¿Desde cuándo están ahí y hasta cuándo? Están desde... Estamos... Yo estoy... Hasta el 16 de mayo termina la expo de libros. Sí. Y esto empezó el 16... El 26 de abril, perdón. Ajá. Leo, ¿cuántos son los misioneros que van a exponer sus libros allí? ¿Tenés? Esto es el día sábado 7, que se va a celebrar el Día de las Provincias. Y siempre es el Día de Misiones, con la presentación esta vez de 10 autores misioneros que fueron elegidos a través de un concurso de la Secretaría de Cultura de la Provincia. ¡Qué emoción! Ah, ¿y se puede decir quiénes son, si tenés el nombre? No, no, no. No te voy a poder decir los nombres porque realmente no los conozco. Sí sé que está García Coni, por ejemplo, con un libro de fútbol, pero él presenta parte. Marco Magás, periodista, también presenta un libro sobre el fútbol, el deporte, el fútbol misionero, que fue parte de su tesis. Sí, bueno, y hay variados autores de diferentes temáticas. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo porque es el lugar donde se exhibe a todo el mundo, a todo prácticamente al mundo, porque en Buenos Aires lo visitan mucho. Se siguen vendiendo los libros, ¿no? Sí, sí, sí. Misiones tiene el Parque del Conocimiento, la editorial universitaria, y la gente de, creo que son las cuentistas, creo que son Taka Takas, las cuentistas que llevaron sus libros, que eso están en exposición. Lo que se vende son los libros de la editorial universitaria y el Centro del Conocimiento. Sí, claro, que están a la venta. Digo porque, viste, que estamos atravesando una época de mucho digital, donde incluso ni guardamos a veces la documentación, viste, que uno por ahí hasta pierde porque vos pensás que tenés en el teléfono, borraste sin querer. No pierde de moda, digamos, no es lo mismo, viste que está el e-book también, que podés leerlo de manera digital. Claro, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Estar en contacto con el papel, dar vuelta a la página, el olorcito de los libros. Claro, por eso mi consulta es eso, ¿no? Que no se perdió el hábito de comprar libros, de tener libros, de leer los libros. Yo creo que ya se gaste unas tres horas acá adentro, la gente anda con bolsas llenas de libros. Todo, desde el más grande al más chico. Qué bueno, Rincón, qué bueno, ¿no? Ahí le tenemos una amiga, Fabiana Nolla también está, una amiga que se recibió con nosotros acá en la universidad y tiene su propia editorial, te digo que le visites, Gerbera, editorial infantil con libros, con dilexia, o sea, con braille, escrito en braille, la verdad que está... Bien inclusivo. Bien inclusivo, te invito para que la visites, porque es regresada de la universidad también de Misiones. Leo, contanos un poco entonces las expectativas, ustedes se quedan, me dijiste vos, ¿hasta qué fecha? Yo estoy hasta el 16 de mayo, dos semanas me quedo. Dos semanas, qué lindo, mucho trabajo. Sí, 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 constantemente actividades, ahora hace un ratito estuvo atrás nuestro, estaba en el stand de corriente de Zarago Ross, ayer estuvo Miss Bolivia en una presentación también sobre charlas de sexualidad, donde la gente se agolpó y ahí constantemente hay actividades. Leo, una consulta, y ahí en nuestro stand, ¿hay alguna actividad prevista? Y a partir, ayer presentaron un libro, una señora, pero casi día por medio va a haber presentaciones de libros de autores misioneros. Creo que presentó, hay un amigo mío que es profesor de historia, historiador y que hizo una investigación bastante interesante sobre el anarquismo, sobre Eusebio Mañasco, Diego Schroeder, creo que estuvo presentando el libro en estos días, ¿no? Yo no sé si vino ahora o ya lo presentó. Me parece que lo presentó ya hace algunos días. Sí, sí, escuché hablar, escuché hablar. Y hay también algo interesante que van a presentar ahora del MAM, que está súper interesante. Y bueno, constantemente hay buenas presentaciones. Qué bueno. Ahora la gente se acerca ahí al stand donde están ustedes, que preguntan de misiones. Porque, por ejemplo, cuando uno viene al stand, lo que más impacta por ahí es la imagen en tipo caricatura de Horacio Quiroga, una réplica de la bicicleta de él y una máquina de escribir. Muchos por ahí no saben quién es y muchos, bueno, preguntan por qué la imagen de Quiroga está en Misiones y Quiroga de Uruguayo. Claro. Hay que contarles cuál fue el motivo de la llegada de Quiroga a Misiones, que viene como fotógrafo, ¿no? Claro. Sí, mira vos. No sé, bueno, la gente por ahí como que se apasiona un poco con la historia. Qué lindo, qué lindo. Y ya con ganas de visitar Misiones, porque esto abre un poco al turismo para la provincia. Por supuesto, sí, por supuesto. Tenemos material también de la Secretaría de Turismo de la provincia, del Ministerio de Turismo, que hace publicidad a nuestros puntos más importantes del turismo. Qué lindo. Muchas animaciones también veo, mucha diversidad de, como vos contabas también, que van a estar previstas actividades culturales, algún baile, porque, viste, vos te vas al lugar y con trajes típicos de la provincia. Siempre se utilizó eso, ¿no? Las provincias son las que tienen, están todas las, la mayoría de las provincias están con sus trajes típicos, las chicas haciendo publicidad del stand, la verdad que sí, muy, muy lindo. Excelente. Y desde el par... La primera vez que vengo, yo no, la verdad, no lo conocía. Siempre tuve la gana de venir, pero por una cosa u otra nunca pude. Ahora que se me dio la oportunidad, no, no iba a desaprovechar. Qué bueno, qué suerte que te fuiste, ¿no? Porque además vos conocés mucho de Posada y también de la provincia de la Cuestión Histórica. Estamos acá cerca de la Casa Ramón Ayala, así que, bueno, vamos a pedirle una visita también a Ramón, que andaba con unos problemitas. Saludos, así que, bueno, también ya. Ah, bien. Bueno, saludos desde Misiones para nuestro querido Ramón Ayala, ¿no? Sí. Leo, vamos a seguir en contacto. Bueno, por ahí cerramos algo, viste, para la próxima salida el miércoles hasta el 16. El 16, vamos a estar acá, así que si el 7 es el día de Misiones, que aparentemente vuelve el gobernador otra vez, va a estar el ministro. Ah, el sábado. El sábado es el 7. Así que después hacemos unos videos y después les compartimos con ustedes. Excelente. Muchas gracias, Leo. Y otro día te invitamos para hablar exclusivamente de tu Facebook y de toda esta información que tenés de historia de acá, de la ciudad de Posadas. Tanto recurrieron a vos como nosotros también a las fotografías, por ejemplo, del Hotel Savoy y toda su historia que vos tenés, materiales originales. Y de que justamente en este momento se está por restaurar el lugar, ponerle en valor nuevamente, ¿no? Claro. Con todo un trabajo que se va a hacer. Así que, bueno, eso para cuando vuelvas a Misiones. Justamente yo ya estaba hablando con una gente de los arquitectos que la letra le contaba que en la Secretaría de Cultura había escondido los planos originales del Hotel Savoy. Así que, bueno, compartí con ellos las cosas. Así que, bueno, también después la próxima llevo para la radio. Excelente. Bueno, Leo, te esperamos. Muchas gracias por esta comunicación y nos encontramos pronto. Éxitos a todos y saludos a nuestros misioneros ahí. Gracias. Abrazos para todos. Dale. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.